Seis con veinte minutos, dos delincuentes armados asaltaron un local de ventas de baterías en Villa El Salvador y huyeron haciendo disparos al aire. El dueño del negocio denuncia que es la tercera vez que le roban en esta oportunidad. Los ladrones se llevaron más de diez mil soles de la venta del día y un celular. A balazos, dos delincuentes asaltaron un negocio en Villa El Salvador. El reloj marca casi las siete de la noche de este martes en la avenida Pastor Sevilla. El dueño de esta tienda de baterías está concentrado revisando un auto. No pierda de vista a estos dos sujetos. Están a punto de sembrar el terror en esta zona de Lima Sur. Ingresan rápidamente al negocio. El dueño se da cuenta de lo que acontece, pero es amedrentado. Se aleja de su local y parece que se pone a buen recaudo, pero busca unas piedras para hacer frente a los delincuentes. El resto de vecinos sale a ver qué es lo que pasa. Cuando sale el primer ladrón y realiza un disparo sin importarle que varias personas están presentes. Su cómplice huye a toda velocidad. Desde este otro punto se ve al sujeto con gorra amenazando a los comerciantes. Antes de doblar la esquina, realiza otro disparo al aire que por poco impacta a un joven con su bicicleta. Su cómplice lo sigue y realiza otro disparo. Mientras tanto en una calle aledaña los espera una moto. Sube el primer delincuente y su cómplice los alcanza. Desde el interior del vehículo menor dispara a matar contra el dueño del negocio y huyen. Claro, sí había gente, no les importa nada, igual con pistola hacen lo que quieren. Se llevaron más de mil soles de la venta del día y un celular. Es la tercera vez que este pequeño empresario es víctima de la delincuencia. La primera fue igual, entraron con pistola, encañonaron, se llevaron el dinero. Y la segunda fue que entraron de madrugada, abrieron, rompieron los candados, la cadena, se metieron, se llevaron baterías. Las imágenes ya se encuentran en las manos de la de Pincry de Villa El Salvador y serán vitales para capturar a estos ladrones que le quitaron gran parte de su capital a este microempresario a pocas horas del fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias!